Arrancan los competidores, la partida es mala para Western Minds, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, el 5, Unsochabel a tomar la punta, ataca por dentro Regimental Commons, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Flixburg, al cuarto por fuera está el Calle Sunset Provision, luego viene mejorando Eternal Fly junto al número 2, el caballo Chief Roca, más atrás se queda el número 3, Rackett, penúltimo para el favorito es Freeman Tati, y se quedó el 9, bastante lejos en la última colocación, domina Unsochabel la competencia, ventaja de 3 cuartos de cuerpo en 21-2, el parcial para el primer cuarto de milla, Phyllis Burr está en el segundo, en el tercero Sunset Provision, al cuarto viene pasando el número 6, el Calle Eternal Fly se queda en el quinto, el número 4, mejora desde el fondo del 3, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey, domina Unsochabel la competencia, Phyllis Burr está en el segundo, en el tercero Sunset Provision, en el cuarto intenta atropellar el 6, por la parte externa Unsochabel está crecido con Tyler Gaffarian, ventaja de dos cuerpos en el segundo, Phyllis Burr en el tercero Eternal Fly, pero les gana el 5 de punta a punta, ganó un Caballo Unsochabel, en el segundo para Phyllis Burr, tercero Sunset Provision, cuarto Eternal Fly, quinto para el Caballo Streaming Tap.